Bienvenidos a nuestro canal Salud y Belleza. Si aún no te has suscrito te recomendamos hacerlo ya que cada día, estaremos subiendo un nuevo video con información de mucho valor. En este video, continuamos hablando sobre el colesterol, además recomendaremos 8 remedios naturales para bajarlo a su nivel óptimo. El colesterol no es el peor enemigo de la salud cardiovascular, pero los niveles exagerados deben vigilarse. Ejercicio, dieta y fitoteráneo te ayudarán. No es tan malo como lo presentan, pero si te preocupa cuentas con plantas y suplementos muy eficaces para controlarlo. Esta preocupación suele aparecer en torno a los 40 años después de hacerse un análisis y descubrir que los niveles están en el rango alto. Otros factores probablemente más importantes serían el sobrepeso, la diabetes, el sedentarismo, el estrés, fumar, beber alcohol o el consumo de grasas parcialmente hidrogenadas, trans. Un estudio muy reciente, realizado en la Universidad de Nueva York, ha probado que las estatinas, los medicamentos que se toman protocolariamente para reducir el colesterol, no disminuyen el riesgo de infarto ni de ictus, infarto cerebral, en las personas mayores con hipertensión y el colesterol ligeramente alto. Pero estos medicamentos sí poseen efectos secundarios. Causan debilidad, calambres y pérdida de agilidad mental. La fitoterapia es eficaz para controlar los niveles de colesterol. Estas son algunas de las plantas más recomendadas. Número 1. El altiste, es un remedio tradicional de herbolario para controlar el colesterol. Las semillas se pueden añadir a panes, utilizarlas para hacer leche o harina con la que preparar gofio. Número 2. La vellosilla, favorece el drenaje del hígado y regula el colesterol en sangre. Mezcla su raíz con diente de león, prepara una de cocción de una cucharadita y toma dos tazas diarias. Número 3. La saragatona o cigium, elimina los excesos de colesterol con las heces. Se maceran 10 gramos de semillas en 100 mililitros de agua 8 horas y se toman con 250 mililitros más de agua, hasta 3 veces al día. Número 4. La alcachofera, contiene sinharina, una sustancia que ayuda a metabolizar las grasas. Se toma en infusión, en extracto seco, 300 a 500 miligramos por día, o fluido, hasta 20 gotas en 3 dosis diarias. Número 5. La levadura de arroz rojo, se obtiene fermentando arroz con el hongo monascus purpureus. Es rico en estatinas naturales con menos efectos secundarios que las artificiales. Conviene tomarla en la dosis recomendada por el fabricante, junto con coenzima Q10, 90 y 10 miligramos al día. Número 6. El gugul es el extracto de resina de comifora mukul. Se ha probado su eficacia para inhibir el endurecimiento de las venas y para reducir el colesterol LDL y los triglicéridos. Se toma de 500 a 1000 miligramos, 1 a 3 veces diarias. Número 7. El salvado de la avena, es una fuente de fibra soluble que arrastra el exceso de colesterol LDL. Los copos se pueden tomar con leche vegetal o se añaden a ensaladas, arroces o platos de pasta integral. Número 8. El policosanol, se obtiene de la caña de azúcar. Reduce la viscosidad de las plaquetas y aleja la posibilidad de que se forme un trombo. De 5 a 10 miligramos, reducen hasta un 25% el colesterol LDL y aumentan un 17 a 30% el HDL, según un estudio de la Universidad Central del Sur, China. Si te gustaron estos remedios naturales para bajar el colesterol, no olvides suscribirte y activar la campanita. También si te es posible dar me gusta, comentar y compartir. Hasta pronto. Nos vemos en el próximo video.